Porque Ranky y Cartel Rojo te dicen Ella es la dueña de mi amor, dueña de mi corazón La que me hace suspirar Lastima que le guste tanto la bebida Que salga de noche, que vuelva de día Lastima que le guste tanto la bebida Es la que más toma en toda la villa Pero yo la quiero igual, aunque sea re fiestera Aunque sea re fiestera Pero yo la quiero igual, porque es la más cumbiera de todo el lugar Y para todos los cumbieros, suena Cartel Rojo Y por Carranque ¡Cumbia! Ella es la dueña de mi amor, dueña de mi corazón La que me hace suspirar Lastima que le guste tanto la bebida Que salga de noche, que vuelva de día Lastima que le guste tanto la bebida Es la que más toma en toda la villa Pero yo la quiero igual, aunque sea re fiestera Aunque sea re fiestera Pero yo la quiero igual, porque es la más cumbiera de todo el lugar Suena Cartel Rojo Y no sé Porque arranqué Porque arranqué Yo la quiero igual, porque es la más cumbiera de todo el lugar Yo la quiero igual, porque es la más cumbiera de todo el lugar